En el campo de deportes de la Base Naval Puerto Verano disputaron encuentros no competitivos de rugby de la Escuela Infantil del Punto Alta Rugby Club y también Puerto Verano el local. A continuación veremos las imágenes de lo que acontecía en el rugby infantil en la Base Naval Puerto Verano. A solas algo parece cambiar Varias noches a oscuras has aprendido a nadar Somos solos, pero te creo Algo suena en mí y es mejor que una canción Días oscuros, tan necesarios Si no me hubiese hundido Hoy no hablaría del amor En el jardín florido Vuela un puñal sin razón Doce chicharras rosas bailan al son De este sol me dijeron Mil veces debes inventarte un dios Y un millón de días Desperte de mi pavor Somos solos